Está X-Zone, Quetzal no es Falto, pero sí hay buen nivel, creo que ha habido una representación muy buena de todos los niveles. Sí, está Ganso, por ejemplo, está Pain. Ganso, Pain. Sí, Ganso, aquí, dependiendo de los Smash Factor, con sus IZs. Lo único que no me gusta tanto el formato es que siento que hay una descompensación, como te dije, para top players en todo sentido. Sí, sí, ustedes juegan como en tres horas y todos los demás están jugando. Exactamente, y ellos ya aprovecharon el dinero que gastaron, por así decirlo, pero... ¿Ya jugaron más? Los demás, o sea, el top 8, por así decirlo, no es seguro que todos ganen dinero y ya tuvieron que estar todo el día, todo el día, para ver si pueden recuperar un... Sí, sí, como dices, a ver, y ya van cansados, ya van con hambre, ya van con puercos y ya. Sí, sí, es lo único que tal vez, no sé, una manera en la que se vea recompensado de otra forma a los élites, por ser élite. Digo, no por ser élite, sino por haber llegado... Sí, sí, más que nada que recompensarnos, no castigarnos. Ah, o sí recompensarlos, porque también, o sea, está bien que quieras incluir a toda la comunidad, pero la neta, que haya top players es lo que necesita una comunidad para que sea fuerte, ¿no? Y la neta, para que se fomente a ser top player, pues los top players tienen que sentirse cómodos, es algo que como que la gente no... Exacto, hay que encontrar este equilibrio entre los dos, porque una comunidad sin top players es una comunidad débil, y una comunidad con exceso de top players es una comunidad que se siente abrumada, ¿no? Pero está bien, o sea, de hecho, entre más top players, habla mucho mejor de la comunidad y... Sí, 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 porque todos aprenden... ¡Uy, qué buen downer! Bueno, regresamos al match y luego platicamos de los top players y todo, ¿no? ¿Qué te parece, Artic? Sí, excelente. Y vemos aquí el Ganon, este, ya hemos visto que Ganon hace de las suyas en este juego. Ganon es un muy buen personaje. Lo único, malo de Ganon es que hay matchups que tiene que son maldísimos. Claro, y el Gimp, ¿no? Como siempre sigue siendo Ganon, pero... O sea, creo que todavía no ha llegado el Ganon que llegue a explotar todo, ¿sabes? Pero... Sí, es un personaje así como de mucho riesgo, pero una recompensa. Enorme. Y creo que es un buen mono de Counter-Pick, ¿sabes? O sea, es como cuando Smash 4, Twick lanzaba... Su Bowser, ¿no? Su Donkey, o Naito lanzaba su Bowser, o madre, ¿sabes así? Sí, 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 como necesito poder, voy a tirar Bowser. Y no es un personaje como Bowser. Está mamadísimo, dicen aquí en el stream. Y no está. Sí, está mamadísimo. Y yo pensaría que I-Mek Pizza iba a tener como toda la ventaja por ser Canerita, que lo iba a soñar y guimpear y la caña de pescar, pero pues Dreamer haciendo un excelente trabajo. Aunque esto todavía no acaba, ¿sabes? O sea, una remontada no se ve. Así como eso, sí. Algo así como eso es lo que necesita para traer este juego de vuelta. Porque estaba viendo que ese Nair, este, va de reborro, la de la resortera, ¿no? Tiene un resorterazo y Nair se come la piedrita. Y Canerita... ¡Uy! ¡Ay, qué buen! ¡Toriá! ¡Qué dolor! ¡Qué sangrado! Sí, 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 sí. Increíble. Ahora hay el coscorrón de Don Ramón. Yo le digo así. Sí, sí. Porque así igual deberían de ponerle un audio así como de mods que digan ¡Toma! Con la voz de Don Ramón. Sí, sí, sí. Y estaría buenísimo, ¿no? No, no, ya que no empiecen con los mods feos porque se empieza a enojar. Sí, como los de Sonic que existían que hizo ver a JPG y no sabías ni qué estaba haciendo. Estaba horrible. También que ponían al abuelo de los Rugrats en Charizard. Pero estaba bien feo. Sí. Trump de Gangnamers, este estaba divertido. O el Don Cangrejo. Ajá, Don Cangrejo. Es que ese es el problema de los mods. Hay mods muy buenos. Y otros sonríos. Y otros sonríos. Por ejemplo, de mods de Joker yo le pondría uno así como estilo Spiderman. ¿Qué? ¿No? No, déjame a mi Joker en paz, no. No, ok, no tocamos a Joker. Pero sí, es que se arriesga mucha estética, yo creo. Se arriesga demasiada estética al hacer mods y eso no me encanta porque pues obviamente es un trabajo profesional más que profesional. Pero sí, se pierde esa unidad. Esto que hace rato comentaba con alguien de si Nintendo sacara DDCs de skin, lo comprarías así. Sí, sería un dinero, sí, totalmente. Dinero grande. O sea, bueno, yo no lo compraría, pero sí que mucha gente lo haría así. Sí, por ejemplo, si a mí me dieran skin de Detective Pikachu, lo compro a cifra inmuno. Sí, claro. No, y por ejemplo, me acuerdo los skins que le hicieron a Leo, por ejemplo, la bandera de México. Sí, marco de bandera de México, hermoso. Sí, para esa creo se rifaron demasiado. Sí. Pero bueno, revisando el juego. Flair Blitz, que en este juego mata estúpidamente temprano, ¿no? ¿Vortex es que un patrocinio también? ¿Mande? ¿Vortex es un patrocinio? Supongo, no sé si es su crew o un patrocinador o un equipo. Uy, excelente. El beta ahí es... Y es algo que... Condición total. Y es algo que he visto que mucha gente hace, ¿no? De que te tiro como japsitos o algo así en el edge y me vas a querer tirar el guirro para ataques invenciones, pero no, yo me espaseo y te tiro vaquero. Muy buenas. Uy, jugando de al macho aquí con el low flash de Ganon. Backstroke, ¿no? Ok, decidió tratar como que no iba a entrar. Yo hubiera hecho un backstroke, pero pues sí de este juego. Sí, luego es difícil tomar. A veces, o sea, por fuera puedes ver más opciones de las que uno ve cuando está adentro. Sí, porque uno aquí está muy sentado, muy tranquilo, muy... La presión. Exactamente, afortunadamente. Tú lo conoces bien, tú eres tu player de aquí de Ciudad de México. ¿No? Uy, ese backstroke. Y me gusta cómo tiran los backstroke súper bajos este... Miami Pixar. Sí, ¿no? Y ahorita se ve una... ¡Uf! Un total... Una total diferencia de juego pasado. Sí, entendimiento de más. Tres stocks en minuto y medio. Minuto y medio, o sea... Una descarga total, así lo descargó. Sí, ganó donde está mamadísimo, pero pues Charizard es... Bueno, no es un dragón. Es una lagartija con alas y te da escupefuego. Vamos a ver el counterpick que... A ver si... Dreamer hace un... Counterpick. ¿Tú a dónde lo llevarías si fuera Dreamer? Es que no sé si tiene otro mono, ¿no? Primero quisiera saber si tiene otro personaje. Bueno, suponiendo que... Ajá, que te quedas ganó un Pokémon Dreamer, ¿a dónde lo llevabas? O sea, yo con todos los monos los uso como si fueran Poxy, entonces... Un Triplad, pero... Pues sí. Es que Triplad se me hace muy cómodo, muy muy cómodo. ¿Qué? Vamos a ver el Wolf. No, mira, está pensando ahí. El Wolf hubiera sido una opción interesante, ¿no? Porque lo iba... ¿Ok? ¿Se quedó con el Ganon? Yo hubiera intentado un Wolf, honestamente. No sé, lo zoneas con el Blaster, le tiras Fers, es... Cosas de Wolf. Wolf. Totalmente Wolf. ¿Sabes qué se me hace muy chistoso? Que está entrando directamente con Charizard, ¿no? Nada de Scuero, nada de Ivysaur. Fue un Charizard. Pero creo que Charizard es un mono muy bueno, o sea, del Pokémon Trainer es... Es bastante bueno. Uf, se ve en Territ. Y la gente lo menosprecia mucho. O sea, he estado jugando con el Charizard de Sergio. Sí, sí. Ya lo vimos haciendo toda su destrucción en Gommod, ¿no? Sí. ¡Wow! Este... Armo ahí tocado. Uy, jugando de aquí al macho. Vamos a ver el Charizard de... Sí, ya, está muerto. Sí. Y creo que Charizard es el que tiene la mejor recuperación con los Pokémon. Y creo que es lo que está explotando, ¿no? De, voy a hacer de arte y sé que voy a llegar. No, y sobre todo la flamita en el Charizard creo que es una herramienta importante porque molesta mucho a Ganon. Sí, exactamente. Pues la puedes angudar para que pegue antes de que tires el Opie y ya te quemaste el salto o te quemaste algo y tienes que apretar algo. O de tener que reaccionar. Además, Charizard está pesado, así que va a vivir considerablemente bien contra Ganon. Yo creo que Squirrel se va en 60 o una cosa así. Ok, sí. Hay McPizza demostrándonos que es un verdadero maestro porque Mon sabe usar bien a su equipo, ¿no? ¿Dónde es? ¿Es de Veracruz? Creo que sí es de Veracruz. Sí, el creador de pizzas es conocido también. Aquí en la Ciudad de México lo conocen porque van los MK Sundays. Entonces, este, y ha ido bien en los MK Sundays, ¿eh? Topo con un pop-off característico de Topo. Es que con Topo así es. O es un exceso de sal o es un pop-off gigante. Que sigue siendo sal, ¿no? Bueno, yo lo veo como... Sí, sí, es como sal mejor enfocada. Ah, yo lo veo. Siga, siga, siga. ¡No, mi amor! Bueno, está bien, está bien. ¿Tenía un sangrado mayor? Bueno, fue un buen trade. Fue un trade respetable. Lo ideal hubiera sido otra cosa, claro. Pero, pero... ¡No! ¡No! ¡Se fue por todo! ¡No, no, no, no! Aquí abraza el figurehead, que es su amigo Ganon también. Y excelente, fue como todo el macho con diciendo de no te voy a ir a buscar nunca. Hasta ahora que es cuando lo necesito. Así, mil por ciento de IQ, así IQ al 3 millones. Sí, 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 sí. Sí, muy bien, excelente.